Contigo quiero vivir, contigo quiero morir, contigo quiero brillar para la sangre que hay en mí, contigo quiero tener todo aquello que perdí. Contigo quiero vivir, contigo quiero morir, contigo quiero brillar para la sangre que hay en mí, contigo quiero tener todo aquello que perdí, contigo quiero vivir. Dime tu pasión, dame lo que quiero yo, dame un poco de tu cuerpo que enloquezca de dolor, dame de tu amor, dame tu alma sin rencor, siento que me llevas dentro de tu corazón. Dime tu pasión, dame un poco de tu corazón. Contigo quiero vivir, contigo quiero morir, contigo quiero brillar para la sangre que hay en mí, contigo quiero tener todo aquello que perdí, contigo quiero vivir.